Estella Engril Goldslag, también conocida como Stala Kubler-Raz-Axen y Stala Kubler nació el 10 de julio de 1922, murió el 26 de octubre de 1994. Fue una mujer judía alemana que colaboró con la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, operando en Berlín exponiendo y denunciando a los judíos clandestinos de Berlín. El número de personas que traicionó o entregó a los nazis es difícil de calcular, pero se estima que oscila entre 600 y 3000. Primeros años. Nació como Stala Goldslag y se crió en Berlín como la única hija de una familia judía asimilada de clase media. Después de la toma del poder por los nazis en 1933, a ella, como a otros niños judíos, se le prohibió ir a una escuela pública debido a las políticas raciales nazis, por lo que asistió a la Escuela Goldschmidt, creada por la comunidad judía local. En la escuela, era conocida por su belleza y vivacidad. La familia atravesó tiempos difíciles cuando se utilizó la ley para la restauración del servicio civil profesional de 1933 para purgar a los judíos de puestos de influencia y su padre, Gerhard Goldslag, perdió su trabajo en la compañía de noticieros Gaumann. Sus padres intentaron salir de Alemania después de la Kristallnacht en 1938 para escapar del régimen nazi, pero no pudieron obtener visas para otros países. Goldschmidt completó su educación en 1938, formándose como diseñadora de moda en la escuela de artes aplicadas en un Bergerstrase. Pasando a la clandestinidad y la colaboración. En 1941, Goldschmidt se casó con un músico judío, Manfred Kubler. Se habían conocido cuando ambos trabajaban como trabajadores forzados judíos en una planta de guerra en Berlín. Aproximadamente en 1942, cuando comenzó el gran programa de deportación de los judíos de Berlín a los campos de exterminio, ella desapareció bajo tierra, utilizando documentos falsificados para hacerse pasar por no judía, debido a su apariencia, aria, de cabello rubio y ojos azules. En la primavera de 1943, Goldschmidt y sus padres fueron arrestados por los nazis y llevados a la prisión de mujeres de Bessemerstrase donde fue interrogada y torturada. El 10 de julio de 1943, coincidencia en su 21 cumpleaños, logró escapar brevemente durante una visita al dentista pero fue arrestada rápidamente mientras buscaba refugio en la casa de sus padres que ya estaba siendo vigilada por la Gestapo y fue brutalmente torturada una vez más. Después de ser recapturado. El 24 de agosto de 1943, la prisión de Bessemerstrase fue bombardeada durante un ataque aéreo que dañó su celda y le permitió escapar una vez más, pero esta vez fue al lugar donde estaban detenidos sus padres en el campo de detención y reunión de Große Hamburgerstrase, el sitio de un cementerio judío que fue profanado y destruido por los nazis, con la intención de compartir su destino, pero fue devuelta a Bessemerstrase. Con el fin de evitar la deportación de ella y sus padres, accedió a convertirse en una cazadora, en alemán, Greiferin, para la Gestapo, persiguiendo a los judíos que se escondían como no judíos, conocidos como sumergidos, en alemán, un terjeta Uchter. Boltzschlaya al principio entregó nombres de fugitivos judíos sólo bajo tortura, lo que sucedió por primera vez después de su fallido intento de fuga cuando fue capturada con una lista de nombres que incluía el de un hombre judío llamado Mecky Haumann que le había proporcionado un pasaporte falsificado y a quien Boltzschlaya trajo a una trampa después de la cual fue capturado. Sin embargo, más tarde comenzaría a colaborar con la Gestapo de manera más voluntaria. Después de colaborar con el arresto de Elman, los investigadores de la Gestapo descubrieron que Boltzschlaya también había estado en contacto con un destacado falsificador de pasaportes llamado Samson's Gunhouse que operaba bajo el alias de Gunther Ragev. Ragev estaba involucrado con una extensa red de resistencia judía católica polaca y había proporcionado al menos 40 prisioneros judíos en el campo en el que se encontraba Boltzschlaya, tarjetas de racionamiento de alimentos, pasaportes y varios otros documentos de identidad falsificados. Por lo tanto, los oficiales de la Gestapo buscaban desesperadamente a Chonaus y, al descubrir la conexión de Boltzschlaya con él, le ofrecieron un acuerdo más permanente para colaborar con ellos y entregarles fugitivos judíos. Chonaus nunca fue capturado y sobrevivió a la guerra. Pero el acuerdo de Boltzschlaya con los nazis continuó. Le prometieron que ella y sus padres no serían deportados más una recompensa de 300 Reichsmark por cada judío que traicionó mientras operaba principalmente en Berlín. Boltzschlaya procedió a peinar Berlín en busca de tales judíos y, como estaba familiarizada con una gran cantidad de judíos de sus años en su escuela judía segregada, tuvo mucho éxito en localizar a sus antiguos compañeros de escuela y entregar su información a la Gestapo, mientras posaba. Como una sumergida ella misma. Algunos de los esfuerzos de Boltzschlaya para detener a los judíos escondidos incluyeron prometerles comida y alojamiento, mientras los entregaba a las autoridades nazis. Ella también seguiría las pistas que le proporcionó la Gestapo. Los datos sobre el número de sus víctimas varían, según las distintas fuentes de información, entre 600 y 3000 judíos. El carisma y la sorprendente apariencia de Boltzschlaya fueron una gran ventaja en su búsqueda de judíos clandestinos. Los nazis la llamaron veneno rubio mientras que los judíos en la clandestinidad la conocían como la rubia Loreley. Los nazis romperían su promesa de salvar la vida de los padres de Goldzschlaya. Fueron deportados al campo de concentración de Theresienstadt, desde allí fueron transportados más tarde a Auschwitz y asesinados. El esposo de Goldzschlaya, Manfred, fue deportado en 1943 a Auschwitz, junto con su familia. Goldzschlaya aún continuó su trabajo para la Gestapo hasta marzo de 1945. Durante ese tiempo, conoció y se casó con su segundo marido, Rolf Isaacson, el 29 de octubre de 1944. Isaacson era un colaborador judío con los nazis conocido también como Grafe, cazador. El final de la guerra y después. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Goldzschlaya pasó a la clandestinidad. Fue encontrada y arrestada por los soviéticos en octubre de 1945 y sentenciada a diez años de trabajos forzados. Después de completar su sentencia, se mudó a Berlín Occidental. Allí fue nuevamente juzgada y condenada, y sentenciada a diez años de prisión. No tuvo que cumplir la segunda sentencia debido al tiempo que ya cumplió en la prisión soviética. Después de la guerra, Goldzschlaya, según el autor Orden Abrahamson, se convirtió al cristianismo y se convirtió en un antisemita declarado. Goldzschlaya supuestamente se suicidó en 1994 ahogándose en Friburgo, aunque otras fuentes mencionan que se ahogó accidentalmente o que se suicidó saltando por una ventana. Be the personal. Goldzschlaya se casó cinco veces, después de la deportación de su primer marido, Manfred Kubler, se casó con un colaborador judío y grafe Rolf y Saxon el 29 de octubre de 1944, quien fue asesinado a tiros cuando intentaba escapar a Dinamarca mientras los soviéticos avanzaban. Después de la guerra, estuvo casada con tres no judíos, comenzando con Friedheim Schellenberg, seguido por un taxista veinte años menor que ella y finalmente un director de orquesta de Berlín que murió en 1984. La única hija de Goldzschlaya, Yvonne Masel, le fue arrebatada y se convirtió en enfermera en Israel. Suscríbete para ver más vídeos como este. No olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones para ayudar al canal. Muchas gracias por ver.